y esto vamos a ser parece ser el el sustituto de insertar la cabeza en un palo de la edad media del futuro vamos, de la raza esta ah, vale, se cubre automáticamente, más o menos bueno, si, con la escopeta no me mejor que no me cubra nada ¿qué arma llevo ahora mismo? la pistola quiero esto, es no tiene es una camper sin mirilla o qué, 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 qué es esto no lo entiendo, macho las armas de este juego esto parece otra escopeta porque menudo surriazo mete au ah, el caso es que he perdido al tío genérico para que se me pueda unir la tía, ¿no? para que no haya más de tres personas en el equipo a la vez voy a coger la otra escopeta para que se me aburra me estoy muriendo una cosa barbaridad venga, venga oye, dame más cosas todo yo me lo quedo todo he subido a otro nivel, macho a ver, primero voy a comprobar L no es tiene que ser I I es para entrar donde estaba aquí antes tengo una Banshee 2 3 fusil de asalto a ver, vamos a ver tengo una Banshee 3 imagina que la Banshee 2 será peor le voy a dar esto de onigel a ver qué hace sí y y ahora los onigeles dónde están tengo la Banshee 3 o la Lancer 1 a ver, voy a cambiarla son básicamente más o menos parecidas pero la Banshee 3 parece mejor otra cosa es que no sé usarla pero bueno, a ver escopetas no tengo en realidad escopetas ah no, sí, estoy usando la Storm 1 o sea, está usando un arma de cada hostia puta pues tiene un montón de cosas a ver esto lo voy a usar parece que me da mejor armadura es muy fea esta es la típica de la N7 pero esta es de militar del espacio sin sentido ninguno del camuflaje, macho porque para qué te sirve tener esto de camuflaje y el resto del cuerpo negro nada, voy a usarlo y el casco parece que cambia también parece que es así más marrón estos les puedo puedo hacer que usen otra armadura bueno, es la misma espera, espera le he cambiado espera, espera tengo una idea y la armadura voy a usar la suya y a Asli le voy a poner esta de militar no le queda tan mal Dios, qué cara más fea que le follen a esa armadura tío, es muy fea se lo dio al genérico tú genérico toma ahora eres un militar mira lo macho ah, vale me acabo de acordar que me seguía muriendo a ver si me acuerdo cómo era para usar los Medihel F vale ah, y he subido de nivel cosas que se me había olvidado mierda no no era esto lo que quería pelotón joder, sigo sin saber utilizar todas estas mierdas me voy a poner un punto de encanto para las futuras conversaciones otro más de intimidación y y esto mismo no sé, estoy un poco al azar pero bueno vale aquí hay algo ¿por qué me haces mirar esto? Dios, calla vamos para allá vale, ha guardado y bueno yo creo que es un momento para terminar el primer bueno, no sé si no, va a ver me ha dicho que es por aquí ¿no? bueno, como ya he dicho los capítulos van a ser aproximadamente media hora así que puede que estemos ya en el segundo capítulo o todavía en el primero no lo sé joder, cada vez son más feos los muertos sigamos, si lo si se viene o sea esto me lo sabía porque ya vi el trailer del 3 joder, salían enemigos de esto pulsa repalanzar una granada claro que sí elección buena de combate toma se queda parado le he tirado un fripbee ¿y? ah, el fusil de asalto es esto y claro, como no estoy entrenado tiene un rango de su puta madre ¿no? madre mía, que ostión voy a poner la escopeta que se pare de escopetas tienen más puntería con la escopeta que con el fusil de asalto manda cojones el caso es que me siguen reventando, macho se me quitan el escudo en un segundo y me dejan destrozado ¿cuál? que haga algo ahí a ver, sepa no te cubras mira las teclas a ver ah, que tengo que jugar al frogger aquí para pasar hostia, madre mía yuhu vale, no lo he hecho un poco de casualidad porque no estaba seguro de que había que hacer pero bueno gracias al maestro hurry close la puerta antes de que vuelvan no te preocupes vamos a proteger gracias creo que estará bien ahora parece que todo el mundo se ha ido eres el doctor Warren el que está en charge de la excavación ¿sabes lo que pasó con el beacon? se fue移ado al porto de espacio esta mañana Manuel y yo quedamos detrás cuando el ataque llegó van a proteger Madre mía, ¿cómo puede ser tan... tan paquete, macho? Manuel, eres la mierda. ¡Calla la puta boca! El milenismo... ¡Hostia! ¡Bien! ¡Bien! De eso nada. Merecía la pena. Está mejor así. Madre mía, me van a... ¡Ah! ¡Que encima está en medicación! O sea, que está loco, de verdad. Me van a abrir un expediente más grande de los de... ¿Investigar? No sé qué es esto. ¿Puedes decirme algo sobre el beacon? Es algún tipo de módulo de datos, de un network de comunicaciones en la galaxia. Muy bien preservado. Puede ser la gran descubrimiento científica de nuestra vida. ¿Quién sabe qué secretos están cerrados dentro? Nuevas tecnologías, avanzaciones médicas... Las posibilidades son endless. ¿Qué más puede decirme sobre el ataque? La verdad es que esto, ahora que lo pienso, no me importa absolutamente nada. Así que voy a pasar, voy a pasar de las conversaciones optativas estas. Estoy diciendo, sí, que nos mataron y eso. ¡Déjame de hablar, señora! Necesito pegarle a más gente en la cara. Espérate. ¿Tenéis algo aquí para mí, no? No. Vamos. Y... Anda, mira, este se abre solo. Cosas, cosas, cosas. Lo quiero todo. ¡Ey! Me ha dado unos nigel esto directamente. Bueno. A lo mejor si te dan una arma repetida, o sea, quiere decir, del mismo rango, lo convierten en un nigel automáticamente. O eso, o había habido unos minigel. Yo me lo quedo todo. Mando un medigel también, por algún motivo vale. Pues menos mal, porque los estoy gastando un ritmo... ¡Eh! Mira, es el escarabajo. No sé por qué me recuerda un escarabajo, el diseño ese de la cara. La verdad es que parece un hombre normal con una máscara puesta, ¿no? No parece una raza alienígena. ¿Eh? Eh, son amiguitos. Esto no es tu misión, Saren. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo pensé que podías usar un poco de ayuda en esto. Vale, qué mentira más gorda. Ese tiene que ser malo por huevos. Ni siquiera se mira en la cara. Tiene que ser malo, ¿lo ves? Es malo. A ver. Ah, con la barra espaciadora tengo los poderes. Ah, y un menú para cambiar de arma. ¿Qué es esto? Este de adrenalina. Este, tiene buena pinta. Ups, creo que lo he tirado donde no debía. ¿Qué coño es eso? Toma, sufre mi superpoder. Ah, se está recargando. Sufre mi otro superpoder. Casi. ¡Dios, dios, dios, dios! ¿Cómo corre? Quita. Eh, ¿tú quién eres? Muere. Oh, oh, oh. Creo que me han dejado en el suelo. Bueno, más o menos en el suelo. Deja de dar vueltas. Ah, había un... Eh... Continuar el último sitio. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, no. Estoy todavía aquí. Uf, mierda. Voy a tener que volver para... La próxima vez no me alampo con la escopeta. Necesito un arma con un poco más de rango. Pero si no fuera un total inepto con el otro arma. A ver, voy a ponerme la... ¿Qué es esto? ¿Esto es rifle de francotirador? Sí, sí. Sin mirilla. Con dos cojones. Tampoco ha entrenado que no saben ni mirar con la mirilla. Vale, vamos a usar esto. Pero es que... No. ¿Qué arma me he puesto? Me he puesto la escopeta, ¿no? Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Esto ya... Ya lo vi. Si supiera cómo pasarlo... Escape. Espacio. Tampoco. No puedo pasar los vídeos ni aunque los haya visto antes. Pues esto puede ser una molestia gorda. A ver, toma una granada. Es más. Toma otra cosa. Vale, uno fuera. Eh, 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 ¿por qué? A veces les quita un huevo y a veces no les quita nada, macho. Vale. Vale. Creo que hemos conseguido. Poder comentarios breves de la misión. A mí me da igual los comentarios de la misión. A ver, ahora tendré que volver a hacer... Esto otra vez. Voy a coger primero las cosas de aquí. Míralo, no... No convierte las cosas automó... O sea... No... No... No recuerda lo que yo había escogido. O sea, si me matan la he jodido. Ah, vamos a tener que volver a hacer esto otra vez. De hecho, ha cambiado el puzzle ligeramente. Vale. No es muy difícil una vez que sabes cómo hacerlo. Oh, no. Tío. Tío, de... Oh, oh, mierda. No sé qué opción he cogido. Creo que es la... Bueno, creo que he cogido la misma... La misma pregunta. Oh, pero es una lástima que tenga que tragarme esto. Vale, con espacio puedo pasar una conversación. Calla. Esperate un momento. Primero voy a pegarle a este como ya hice. Calla de la puta boca. Oh, Dios mío. ¿Qué ha hecho? No puedes simplemente ir a la gente en la cabeza. Está mejor así. Vale. Ya he cogido las mismas opciones que hice antes. Ahora pueden daros por culo. Pues esto... Llevo la pistola ahora. Sí, la verdad es que me voy a pegar con la pistola para ir más de lejos. Pues no estoy como para irme ahora de cerca. Por aquí, vuelvo abajo, ¿no? No era por aquí por donde tenía que ir. Era por ahí atrás. A ver, no. Tengo que tener... Tengo que tener algún arma... O algo cheta. Es que no puede ser. Son estas dos armas aún peores. Escopeta. Solo tengo una pistola. A ver, fusil de francotirador. ¿Hay alguna que de verdad pueda usar la mirilla, tío? Porque... Tengo dos hammer. Pues unos ni gel. A ver si este tiene mirilla o sabe usarla. No será verdad. No sé si estáis viendo el círculo. Pero está... Por ahí, eso que se ve... Ahora fijéis en este borde. Es el círculo de la camper. De la precisión que tiene. Su puta madre. Ahí se sobrecalenta ahora encima. Fuera la camper. Ahí no. La I. Fusil de francotirador. Voy a poner el otro fusil de francotirador. A ver si por lo menos es... Menos ridículo, macho. Nada. Creo que iré con la pistola. A ver este otro fusil de francotirador. También. Fíjate. Tiene casi la misma... El círculo ocupa toda la pantalla. La madre que te parió. Pues sí que es inútil con ese arma. Por dios. Me voy a chupar otro medihel. Y el vídeo probablemente hace que no... Me vaya a tomar medihel o algo. Ya verás. Bueno, venga. Que ya sabemos todos que ese tío es malo. Esta vez intentaré no alamparme. Nada, no me deja. Los vídeos importantes no me deja saltarlos de ninguna forma. No, no te preocupes. No te preocupes. Tengo que estar bajo control. No, no mates a mi amigo. Que seguramente luego... Oh, mierda, ya estoy. No. Voy a ponerme el fusil de asalto. Que la verdad es que aunque tenga... Un rango ridículo... O sea, un área de dispersión ridículo de algo me servirá. Además, si me agacho me acabo de dar cuenta. Si, si, me da igual la nave. Antes por quedarme enviando a la nave me mataron. Vamos a buscar cobertura como cobardes. Madre mía, es que esto es como apuntar. Voy a tratar a saber. Eso que es. Au. Dejaré que lo hagan todos mis aliados porque... Eeeeee, no, loco, 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 loco. Hostia, mira la vida que me ha quitado. Y creo que los aliados son demasiado estúpidos como para hacer cubrirme. ¿Cuántos me dijeron? Ah, venga ya, tengo aquí a uno. Mira, es que, es que, es que no le dan, tío. Mira, cambiar de arma, esto es ridículo. Te vas a utilizar la escopeta con... Con la mirilla... O sea, con el... Con la precisión de la hostia. Y me he quedado sin medigeles. Tú. A ver, ¿hay más enemigos? Porque... Esto solamente tengo que hackearlo. Vale. Vamos a... Eh! A lo mejor... Ah, mira, son gente. Eh, no hay peligro. No puedo dudar de ellos, no hay peligro. No hay peligroso. 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 Pensaba que era todo. Se apareció justo antes del ataque. Uy, era un problema el segundo que lo vi. Hacemos un desastre para la escopeta. A ver, podría preguntarle cosas... Detalles del ataque, me da igual. La baliza. ¿Sabes algo sobre el pico que se agrega? Somos solo agricultores. He oído que se encontró algo ahí, pero nunca nos preocupa. No hay peligroso. No hay peligroso. Ahí vamos. Hey, Cole, somos solo un parque de agricultores. Estos chicos son soldados. Tal vez deberíamos darnoslo. Dios, Blake. Tienes que aprender a que se acerque. No me gusta que me mientan. No hay algo que no me digas. Algunos chicos en el espacio se ejecutan una pequeña escopeta. No hay ningún problema. En intercambio para un corte de los propios, dejamos que les almacen en nuestros coches. ¿Qué tipo de pacientes? He encontrado una pistola. Se van a ser fácil si esas cosas llegaran. Si, probablemente. Espérate. Esto creo que... Mira, vale. A ver, opciones nuevas. La roja debe ser intimidar. La azul debe ser lo del encanto. Cosa que no me atrae demasiado a hacerlo ahora mismo. Pero... Hay noción de dármela a mí. Pero si esto me aparece, será por algo, ¿no? Ah, a probar. Otra vez tenga cientos de miles. Dinero, dinero, es dinero. ¿Quién es tu contacto en el espacio, Paul? ¿Cuál es su nombre? No es un hombre malo. No quiero tenerlo en problemas. Además, no soy un chico. No soy un chico. Sí, amenaza. Amenaza. Brutalidad policial. Brutalidad policial. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Ah! Madre mía, me van a dar más puntos de estos. De maldad. De rebeldía. Mira, más cuatro puntos de rebeldía. Me ha dado una pistola Stinger 2. Y sensor de combate 1. No tengo ni idea para qué servirá, pero me lo quedo todo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La pistola, la pipa nueva. Es mejor, es mejor. Rango de calentamiento tiene más... Tiene todo más, de hecho. Tiene un huevo de puntería y de todo Ah mira, puedo pasar las mejoras instaladas directamente Y ya no tengo más mejoras de este tipo de arma Bueno, me parece bien ¿Me han dado alguna armadura cheta? A ver, a ver Esta es la misma y esta es muy fea Me la quedo, me gusta Sí, nena Mira Power Ranger blanco y amarillo No sé qué coño es esto A ver, voy a parar la pistólica nueva A ver, en espacio la encuentro más a mía Justo me la había puesto Me gusta Y esto tiene pinta de explotar, ¿no? ¡No! Ya he intentado recargar con él y me cago en De verdad que armadura más fea, macho ¿Qué? ¿Dónde? Anda, mira Oh no, ha matado a mi cucaracha Solía conocerla después de que lo mataran Eh, mola la pistola rojica Eres un cobarde, todo es por tu culpa Claro, claro Claro, excusas Querías matarnos Ah, por él Eh, es el tío este Es el tío este que nos ha contado el otro ¿Y lo que? ¿Qué? ¿Y luego qué? ¿Dónde va a ir a Seren después de que se ha matado a Nihilus? Eh, se ha saltado en el tren de carga y se ha ido a la otra plataforma Probablemente ir después del beacon Sabía que ese beacon era un problema A ver Cole te mencionó, esto es importante O sea, apágame para que no me chive A mí me importa Me importa porque quiero Táficas con armas Me gustan las armas Eres patético Danoslas Ja Ja Ja, ja, ja Dámelo, 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 dámelo Vale, ¿qué más? Nada más A ver, más rebeldía Más rebeldía Más rebeldía Calla y pírate a la mierda De alta potencia, mejor de granadas Puede ser interesante, coño De repente estoy en pose de combate ¿Y eso qué es? Medihil Vale A ver, espera un momento No matéis a nada mientras estoy Mejorando mis granadas No, espérate ¿Esto qué son? No, las granadas son esto, vale De alta potencia, gracias La armadura se puede ir un momento a la mierda Vamos A ver, a ella le puede quedar bien La amarilla La suya La suya mola magia Que es que te diga Tú Vamos a cambiarte otra vez de traje Así me gusta Compañero Uh, la pistola es buena Dispara rápido Lástima que Se me quita la mirilla Por algún motivo Y no puedo volver a usarla Hola Porque no puedo poner la puta mirilla Claro, no me deja No me deja Darle al botón de... No me deja acercar el zoom De la cámara No sé por qué Es un poco extraño Pulsa flecha abajo para... Venid conmigo, venga Uh, 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 uh Mira lo que se pudiera poner ¿Qué ordiene aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo? Le daré... Le estoy dando las flechas al azar A ver si alguien hace algo Oh, oh Tío, mis aliados están al lado ¿De verdad que no me pueden revivir? Joder, vaya mierda Tengo al puto aliado al lado Pero no puedo ordenarles que me revivan Y me he quedado sin medigeles Ah, no Había cogido uno antes Ups Bueno, por lo menos respawne aquí Eso sí, los trajes han vuelto a ser los feos A ver, tú Ponte tu traje de verdad, macho Y esto son las granadas Mejoras Esto, vale Vale, perfecto Ahora El medigel Y mira, ahora puedo poner la mirilla Pero luego Luego por algún motivo No, macho Mira, estoy con nada de vida A ver Esta vez me voy a tomar el medigel Y me voy a poner la escopeta Esto no es la escopeta Esto tiene pinta de que No, esto es el fusil de asalto Ahora que lo pienso Pero bueno También me vale Si no estuviera tan puñeteramente Visco el personaje, macho Pero que el arma como expedición que tengas La escopeta me han dado a cojones No, no, no Corre, corre Métete en la cobertura Vaya mierda Oye gente ¿Queréis atacar o algo? No sé Matar Porque yo no lo estoy dando Por algún motivo ¿Por qué no te mueres? ¡Me desmayo! Joder Necesito un arma un poco más de alcance O eso es que Estoy perdiendo No sé por dónde Tengo que entrar ahí Para matarlos Porque no les daba una puta bala Que le follen Tardo demasiado tiempo En cambiarme el puto traje Voy a Ah, puedo mandar también Hacer cosas a la gente Vale, vale, vale Están con el fusil de asalto Y pistolita Tú vas a usar la camper Porque me sale a mí de los huevos Y yo me voy a quedar con la pistola Sí ¿Ves? Solo me deja hacer Cierto número de disparos Ha colado Sí A ver, voy a cubrirme aquí Tío, cómo me revientan tanto Que no tengo putos medigeles Ni nada Ni puedo mandar a la gente Que usa medigeles conmigo ¿Verdad? Yo qué sé Voy a mandar a la gente Que haga algo Anda, mira Se lo han cargado A ver, ahí tenía que haber otro Por delante ¿No? ¿Cómo coño me curo sin medigeles? Tío, es que los he gastado todos Inútilmente Al cabo del tiempo Se recupera nada de vida A ver Ahí hay otro enemigo Eso Es que mala puntería Escóndete, escóndete A ver Tú vas a tirar Eso Y yo voy a tirar Eso Y tú haz algo Ahora Vale, ha funcionado Ahí hay otro tío Ahí hay que tomar por culo Si tuviera Si pudiera poner La mirilla Oye Me ha liado Que me lo han matado No puedo hacer nada Además con él Corre Corre ¿Eso es un enemigo O a qué le estoy disparando? Corre Ahora no, corre macho Fatiga De puta madre Ah, cuando estoy fatigado No, el zoom Tampoco puedo ponerlo Genial No sé por qué A veces me deja poner el zoom Y a veces no Escóndete, loco Ah, ni siquiera Vale, no Si me deja No me deja No me deja disparar Ah, hombre Ahora Yo no lo entiendo Creo que a Slay También se la están follando Obviamente A ver Separ Es que si no te cubres Normal que pierdas El puto escudo Ande Que está la mierda Vale, vale, vale Vale Voy a probar la granada Guay Esto es un freebie Eso no es una granada A ver Ali Están todos En el puto suelo Muy bien Ah, mira Han resucitado A ver Me dije Él ya lo cogí ¿No? ¿Y aquí hay algo? No ¿Para qué? Esto de la adrenalina No me da la vida Ni nada Controles del tren Vale Tengo que activar eso Que solo podía estar aquí En la puntica Claro Después de matar A todos los enemigos Vale A ver ¿Qué es esto? Oh, vídeo Oh, dios No, vídeo Desde que clase De controles del tren Solo manejas Una pequeña porción